totalmente solo. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Génesis capítulo 21 versículo 17. La familia de Susy parecía desmoronarse. Su esposo se había ido de arrepentimiento, y ella y sus hijos estaban confundidos y enojados. Le pidió que sucediera juntos a la terapia de pareja, pero él se negó porque decía que los problemas eran de ella. Se llenó de pánico y desesperación al darse cuenta de que él tal vez no volviera nunca. Podría cuidar de ella y de sus hijos sola. Agar, una sierva de Abraham y Sara, enfrentó pensamientos similares. Impaciente porque Dios le diera el hijo prometido. Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15, Sara dio a Agar a su esposo, y ésta dio a luz a Ismael. Sarai mujer de Abraham no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Génesis capítulo 16 versículos 1 al 4. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Génesis capítulo 16 versículo 15. Sin embargo, cuando Dios cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac, surgieron tensiones familiares, y Abraham hizo que Agar y su hijo se encontraran con sólo un poco de agua y comida. Génesis capítulo 21 versículo 8 al 21. Puedes imaginar su desesperación. Poco después, quedaron sin provisiones y en el desierto. Sin saber qué hacer y no queriendo ver morir a su hijo, Agar lo puso debajo de un arbusto y se alejó. Ambos empezaron a llorar, pero, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Génesis capítulo 21 versículo 17. Al oírlos, les proveyó lo que necesitaban y estuvo con ellos. Los momentos de desesperación y soledad hacen que clamemos a Dios. Qué consolador es saber qué, en esos momentos y en toda nuestra vida, Él nos oye, provee lo que necesitamos y permanece cerca. Reflexiona y ora cómo ha provisto Dios cuando te tiene sentido sólo. Como le ha respondido, Dios, ayúdame en mi desesperación.